Género sonido, escupo color, sale mejor cuando tengo dolor Todo se hace con una razón, como llenar el maldito tazón Escribo de lo que pasa de mi vida, si tardo es porque yo no he hecho mentiras Vivo, convivo con puro suicida, droguera, lo que era eso de por vida Son como títeres, toda la gente siguiendo culturas, sitios diferentes Buscando riqueza donde no la hay, todo lo que sube luego se cae La pobreza una enfermedad, de la cual yo ya me quiero curar Buscando medios para progresar, en trabajar, esta la clave Nunca me quejo si me arrepiento, fue por pendejo, nunca se olvida Todo se aprende, pregunta y entiende, somos la materia que puede caer Para ganar, hay que perder, y comprender, que ser feliz Tú lo decides, mira donde vives, estás respirando Me estás escuchando, yo llevo la luz, traigo la paz Todo con ritmo, paz, paz Puta porquería, probando tu miel, sabes muy bien Curando todas las heridas, luchando contra los demonios No encuentro salida, mi mente en tu jaula Rayando todas las paredes del aula, también en prisión Tengo condición, poder es mental, cuando estoy solo soy un animal Cantando, cantando, cantando esfuerzo mi voz Nunca le pido favores a Dios, le debo mucho por esta vida No quiero nada, solo que la sangre que me recorre sea sagrada No quiero nada, no quiero nada, solo que la sangre que me recorre sea sagrada Pero la sangre que me recorre sea sagrada Lingeria te la semana No quero nada, solo que la sangre que me recorre sea sagrada